¿Cuáles son sus talentos? En este momento se me pasa una pregunta y quiero que la piensen bien y contéstense en sí mismos. ¿Se han puesto a pensar cuáles son sus talentos? No necesariamente talento, pero quizás una actividad que les guste mucho hacer. Ahora, ¿a qué me refiero? Son varios. Puede ser incluso un deporte como el fútbol que juega Lionel Messi, quizás pintar como Frida Kahlo, Picasso, Van Gogh, bailar como Laurita, guapita, cantar, escribir novelas, poemas, todo lo que se les ocurra. Pero, ¿qué es lo que los motiva? ¿O qué los ayuda en esos momentos que estamos así como que, no, no puedo seguir? En mi plena infancia, cuando yo era más chica, era muy solitaria y era cerrada. No sabía siquiera lo que me gustaba. No sabía qué me podía ayudar. Pero hay algo que yo sí sabía. Yo quería siempre tener un hermanito, desde muy chica hasta el día de hoy. Lamentablemente, en ese tiempo no se pudo. En plena pandemia, a mis 13 años, más sola que nunca, no lo podía creer. Porque, claro, en cuarentena, todos teníamos que cuidarnos, teníamos que estar con el alcohol, la lavandina, y bueno, mayormente tenía a mis amigos, y los tengo todavía, de la escuela. Pero, no los podía haber seguido. Yo todavía seguía sola. Hasta que, uno de esos momentos, se me prende la locura, y digo, bueno, ok. Agarro una mesita vieja, que tenía por ahí, y pieza. Porque, claro, mi rutina era siempre celular, que ese celular pese, reaburrido. Agarro una mesita, mi silla, un cuaderno viejo, que mi mamá tenía por ahí tirado, y un lápiz. Y comencé a dibujar. Ese día había dibujado, un personaje de anime, de los Siete Pecados Capitales. Quizás algunos la conozcan, otros no, pero se las recomiendo. Me retrocedo un momento, y guau, me quedé re bien. Bueno. A todo esto, como estábamos en pandemia, todos andábamos con redes sociales. Yo no era muy activa a eso, pero dije, bueno, le voy a sacar una foto, y voy a ver qué pasa. Y lo subí a Instagram. Bueno, esperé. No ocurrió nada. Al día siguiente, me levanto, y miro mi teléfono. Guau, muchos likes. Y encima comentarios, me tiraron. Me gusta, como por ejemplo, me gusta lo que haces, te quedó muy bueno, puedes seguir practicando. Y dije, guau, me quedó tan bien. Bárbaro, pero yo en mi cabeza sabía que tenía un gran problema. ¿Y saben cuál era? Yo no sabía dibujar. Ahora dirán, ¿cómo? Dibujaste un personaje, pero no sabías dibujar. ¿Quién se entiende? La cosa es que en el dibujo, no es simplemente, bueno, ya fue, lo hago así nomás, y listo. No, a veces no, no es así. Te tomás tiempo a veces, aunque no lo creo. Teníamos, teníamos clases de arte. Pero como era pandemia, también, a ver, era difícil, porque quizás uno que otro chico le costaba por el wifi, otro no tenía celular, o cosas así, mayormente. No sabía qué hacer. Y me puse a pensar, ¿qué puedo hacer? Bueno, como siempre estaba con mi celular, de pedo, opté por dos opciones. Una, YouTube. Otra, descargarme una aplicación. Opté por la segunda. Me descargo la aplicación. La miro, mi mente se asombró. Yo no lo podía creer, porque vi distintas dimensiones, pude ver cómo hacer un eje, bocetos, cómo hacer las facciones de un rostro, y fui practicando. Cada día, cada hora, cada momento, lo fui disfrutando, y fui aprendiendo y desarrollé mi talento. Ahora, esta la pregunto seguro, ¿por qué el dibujo lo considero un talento? Se los digo. Porque en mí, sentimentalmente, me ayudó a transmitir esa soledad, me ayudó a transmitir lo que yo siento, a conectarme con los demás, a poder saber quién soy verdaderamente, qué me gusta ser y qué quiero ser el día de mañana. y si yo pude, ustedes también pueden. Y los invito a que tengamos un poco de paciencia, porque poco a poco, nosotros, nos vamos a formar, nos vamos a ir buscando a nosotros mismos. Y esto se los digo yo. Esta historia me trajo hasta acá. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!